Con varias actividades se conmemoró el pasado viernes el Día Internacional de la Mujer en Quintero. A primera hora, en la Plaza de los Deportistas, un grupo de emprendedoras ofreció sus productos y servicios a las mujeres de la comuna que pudieron disfrutar de masajes y manicure, además de varios productos dedicados para ellas. De igual forma, el municipio puso a disposición un stand para inscribirse en el programa de 4 a 7 que apoya a las mujeres trabajadoras o estudiantes en el cuidado de los niños. La idea es que nosotros seamos una ayuda para estas mujeres que estén trabajando o estudiando y nosotros podamos tener al cuidado a los niños y a las niñas desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Los niños ahí participan en talleres culturales, deportivos, artísticos y también cuentan con el apoyo del equipo que les hace reforzamiento, apoyo escolar y todo ese tipo de cosas. Paralelamente, en el Parque Municipal, se abrió una exposición que se extenderá por todo marzo dedicada a Luisa Seviré, una de las mujeres más importantes de Quintero. Allí podrá conocer parte de su obra e historia que marcaron un antes y un después en nuestra comuna. Aquí van a poder apreciar parte de una exposición fotográfica en donde cuenta, en resumir, cómo era su vida, cuáles eran las prioridades que ella tenía. Durante la tarde, en el Salón Francisco Coloane, se llevó a cabo un acto que conmemoró a todas las mujeres de la comuna con un especial homenaje a Carolina Muñoz Rebolledo, vecina que el año pasado fue víctima de femicidio y cuyo caso impactó a todo Chile. El alcalde Mauricio Carrasco compartió junto a su familia para recordarla y entregar un mensaje de apoyo para que casos como este nunca más se vuelvan a repetir. Fue muy distinta, fue muy del corazón, fue muy de adentro, porque todos tenemos una mujer cerca y tenemos que estar al lado de las mujeres. Y definitivamente que no sea una frase, no más violencia de ningún tipo. A todas las señoritas de la edad de mis hijas, por ejemplo, que pololean, si un empujón de su pololo ya es violencia, díganselo a sus padres, háganselo a saber algún amigo o a alguien, porque si eso no se para a esa edad, después ya es más difícil pararlo. Por favor, todos trabajemos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en Quintero, en Chile ni en el mundo. Participamos con Carolina de alguna manera presente, ¿no es cierto?, con la autorización de su familia que estaba presente y fue, como decía, algo muy emotivo, muy bonito y que sirvió de alguna manera para hacer reflexionar también a las personas de que las mujeres debemos valorarnos, comenzar por nosotros, ¿no es cierto?, que nadie nos pase a llevar. Yo estoy, la verdad, muy satisfecho porque se le cambió el enfoque. Como dice el alcalde, hoy día conmemoramos. Y lo más importante es que el municipio ha tomado de las banderas, de lucha, de la mujer. Finalmente, y como ya es tradición, un espectáculo artístico dedicado a todas las mujeres cerró la jornada. El doble de Marc Anthony y la voz de Juan Gabriel, Vicente Monsalves, pusieron el broche de oro a una jornada dedicada al esparcimiento y la reflexión. Estuvimos ahí con el tributo de, en este momento, de Marc Anthony y, bueno, y otro artista anterior que hubo. Y ahí están disfrutando todas nuestras mujeres que les deseamos un hermoso día, ¿no es cierto?, y no tan solo el día, sino que todo el año que se festejen, que se quieran y que se respeten. En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el municipio reafirmó su compromiso con la igualdad de género y puso a disposición, a través de la Oficina de Seguridad Pública, las herramientas para que todas quienes sufran cualquier tipo de violencia sean escuchadas.